Fue en la madrugada del 23 de junio que Jimena Godoy escuchó por última vez la voz de su hija por celular. Hay mamita, y eso es todo lo que yo, fue lo último que yo escuché de la cata. Pero ella ya, para mí, este tipo tenía el teléfono. Siempre dije, porque mi hija se sentía lejos del teléfono. Y ella estaba siendo amenazada en ese momento. Tres años y 19 días después, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Copiapó dictó veredicto de culpable del delito de sustracción de menor y homicidio contra el único imputado por la desaparición de la niña. De los medios probatorios individualizados se ha podido tener por justificada, más allá de toda duda razonable, la participación culpable y penada por el ley del acusado Hugo Paolo Pastel Espinosa. Con el agravante de que el sujeto se encontraba en libertad, pero cumpliendo condena por el robo y violación de dos mujeres cometido también en Copiapó. O sea, la corte de violaciones de acá de Copiapó le cedió la libertad, siendo que en gendarmería salía que no estaba apto para estar libre. Entonces tienen que pagar, pues tienen que pagar, tienen que hacerse cargo del error, porque si no, si él hubiera estado condenado a haber cumplido sus años, la Catalina, la Susi y la Marina hubieran estado con nosotros y no hubiéramos estado en este proceso. Pastel también fue declarado culpable por el homicidio calificado del activista trans Susi Montalbán, a quien le quemó la casa para ocultar el crimen. Le cabe participación de autor respecto a los delitos consumados de homicidio calificado del artículo 391, número 1, circunstancia primera del código penal y del delito consumado de incendio. Y el mismo veredicto se aplicó por el homicidio calificado de la ciudadana boliviana Marina Cabrera, que terminó incinerada en un pique minero. Le cabe dicha participación de autor respecto del delito consumado de homicidio calificado. Todos son delitos cometidos por el imputado entre enero y junio del 2019. Su defensa celebró que el tribunal resolviera absolverlo de algunas acusaciones. En este veredicto se comunicó la absolución del acusado en los delitos de secuestro, un delito de robo de vehículo motorizado, y se recalificó el delito de secuestro con homicidio a un delito de homicidio calificado. La Defensoría aspira a que se aplique solo una pena de presidio perpetuo calificado contra Pastén, que en ese caso recién podría optar a libertad pasados los 84 años. Pero el Ministerio Público pide que el tribunal aplique tres condenas de presidio perpetuo calificado, una por cada homicidio. Esto lo tendrá que recibir el tribunal, pero creemos que en algo inédito el tribunal debiera dar lugar a estas condenas por cada uno de los delitos, y así asegurarnos que Hugo Pastén Espinosa no salga nunca más de la cárcel. Pediremos triple cadena perpetua para Hugo Pastén y esperamos que la justicia obre en consecuencia. El fallo definitivo de primera instancia para establecer si Hugo Pastén recibe una o tres cadenas perpetuas calificadas será emitido el próximo 7 de agosto aquí en el mismo tribunal de juicio oral en lo penal de Copiapó.